Gracias por estar de nuevo acá con nosotros en Acción Positiva. Ya estamos a la puerta del fiambre, pues los guatemaltecos vamos de nuevo a poder cumplir con esa tradición tan nuestra, tan especial y con algo muy particular que recuerden se ha sido siempre nuestro punto acá en Acción Positiva y es el hecho que el fiambre no solamente es para conmemorar, para recordar, sino que también y particularmente para compartir. Cada uno de nosotros que lo comparta con sus amigos, con sus familiares, pero también hay gente que tiene necesidad, que tal vez no tiene para comprar su fiambre, compartamos, porque mientras nosotros logramos compartir esto, mucho mejor. Realmente tenemos que buscar la armonía entre los seres humanos, tenemos que buscar vivir en paz y en tranquilidad y cada vez que hagamos un gesto que favorece ese desarrollo, pues obviamente mejor para todos. Así que un buen fiambre es mejor si se comparte. Exacto. Hablamos el corazón, hablamos el plato de fiambre para millones de guatemaltecos. Hoy quiero seguir tocando un tema relacionado con el que tuvimos el domingo anterior, en el cual nos acompañó Miguel Ángel Valcárcel. Miguel Ángel habló muy bien, una brillante exposición, hablamos sobre la conflictividad y obviamente abrió preguntas que necesitan respuestas, porque este tema de la conflictividad no es un tema sencillo. Sabemos que es un tema muy difícil. Para profundizar un poco en los aspectos humanos, en los aspectos puramente psicológicos, si pudiéramos llamarlos así, pues miren, hoy tengo el gusto de tener conmigo acá a un amigo personal, a un amigo de acción positiva, a un gran médico guatemalteco que nos ha hecho ya el honor y el gusto de estar muchas veces con nosotros con temas súper interesantes, el doctor Osvaldo Mazariegos, a quien le doy la bienvenida. Te agradezco mucho la invitación y también agradezco mucho a las personas, a los televidentes que van a escuchar esta conversación muy interesante, aunque muy difícil y muy larga, muy complicada, las respuestas. Pero haremos lo posible, conforme a mi experiencia y mis conocimientos. Gracias Osvaldo. Sí, sabemos que este tema es complicado, obviamente afecta todos los días de nuestra vida acá en Guatemala. Aquí estamos que un día hay paro, otro día bloqueo, otro día no sabemos que se viene. Tampoco nos es exclusivo, ¿verdad Osvaldo? Porque vemos que esa conflictividad brota en muchísimos lugares del mundo. Entonces, como este es un programa que tiene una proyección no solo nacional, sino que también internacional y obviamente, por ejemplo, invitados como tú que practica actualmente fuera de Guatemala hace muchos años y tienes una experiencia muy amplia, profesor invitado en muchísimos lugares del mundo. Pues nos permitimos preguntarte, Osvaldo, a ver, ¿por qué? ¿Por qué los humanos vivimos en conflicto? ¿Por qué tenemos siempre que estar peleándonos los unos con los otros? Cuando yo hablaba al principio, hablaba de armonía, pero ¿cómo cuesta llegar a la armonía? Cuéntanos. Bueno, mira, en principio, voy a tratar de resumir porque es una pregunta muy difícil y necesitaría yo, tu servidor, mucho tiempo para explicarla lo mejor posible. Es un fenómeno mundial que ha existido siempre. En la historia de la humanidad siempre hay agresividad y siempre la ha habido. Ahora, el fenómeno puede originarse por diferentes causas, pero hay un proverbio, hay un que dice, el pueblo que no conoce su historia, la repite. Esto significa que si uno no está enterado de lo que ha pasado en X país, también en Guatemala vamos a sufrir de nuevo fenómenos como la reelección de gente incapaz. Como decía Mario Montefior de Toledo, en cien años de vida política de Guatemala, apenas quince han sido de verdad, de democracia. El resto han sido verdaderas hecatombes políticas, donde hay robo y desconocimiento. Podría darte muchos ejemplos, pero tomaría solamente dos. Si uno no está enterado de lo que pasa en Guatemala, si uno no ha leído lo que pasa en Guatemala, entonces va a repetir el mismo error de otra hora. Hay un fenómeno muy especial de nuestro país que es el analfabetismo. La persona, yo creo que es más de la mitad de guatemaltecos que no sabemos leer ni escribir. Entonces, el no conocer lo que ha sucedido anteriormente, nos permite explicar en parte cómo llega nueva gente también con los mismos problemas de toda la vida. Es decir, mal manejo de la política, es decir, corrupción, asesinatos y respeto a la sociedad. Podría darte únicamente porque hay muchos ejemplos. Primero, hay un libro de Basaglia que dice los muros del hospital. Y en ese libro se señala, yo lo resumo, preguntándose el propio autor de qué lado del muro del hospital psiquiátrico, hay más enfermos. Y él responde inmediatamente por el exterior, afuera del muro. Es decir, hay más enfermo mental fuera del hospital que dentro. Segundo, hay una enfermedad muy frecuente, pero muy mal conocida y muy difícil de diagnosticar, que se llama paranoia. La paranoia es muy, muy difícil de diagnosticar. Es como querer diagnosticar a un renco o a un enfermo de los pies que no puede caminar estando sentado. Es decir, habría que verlo caminar para advertir que sufre de sus miembros inferiores. Esa es la paranoia. Si no se saca al enfermo de su situación patológica, va a ser un ser normal, como lo han sido muchos, como lo fue, por ejemplo, Hitler o como lo es el actual presidente de Rusia. Aparentemente normal. Ahora, yo lo dije desde el principio que era un paranoico, pero ahora ya lo dicen públicamente en la radio y en la televisión, ya lo mencionan como paranoico. El término es significativo porque para en griego quiere decir al lado de. Es decir, es una partecita del cerebro que está enfermo o que está enferma. Y sólo cuando se sale de esa situación, entonces se manifiesta la enfermedad que tiene las características de un delirio o de persecución o de celos. Y ahí está el peligro. Bueno, pues mira, Osvaldo, verdaderamente una introducción muy, 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 muy espectacular con una cantidad muy grande de información. Tú te recuerdas, Osvaldo, que dentro de los programas que hemos hecho contigo, hicimos uno que se llamaba la psicopatología del poder, porque hablamos verdaderamente, pues, de esas afecciones de los gobernantes que nos llevan a tener paranoicos, patológicos que están gobernando y por lo tanto imprimen eso dentro de sus gobiernos. Miguel Ángel Balcarce mencionaba que el mayor productor de conflictividad es el Estado y sobre todo un Estado fallido como es el Estado de Guatemala, porque en Guatemala prácticamente las instituciones, tú lo sabes perfectamente bien, están colapsadas. Acá la corrupción es rampante. Tenemos, por ejemplo, una pregunta que nos envía alguien del público en estos momentos. Acá estoy recibiendo en mi teléfono una pregunta que nos quieren hacer y nos están diciendo prácticamente Guatemala es un país que tiene una enorme pobreza, pobreza extrema. La desnutrición le golpea casi al 50% de nuestros niños. Esos factores, Osvaldo, son productores motivadores de esa violencia que nos está tocando vivir. En gran parte sí. En gran parte sí, porque cuando la persona está disconforme en el lugar a donde vive se siente mal, es decir, frustrada. Y cuando la persona no tiene la educación adecuada, es decir, conocimiento histórico de su propio país, está perdida y entonces cometemos ese error de elegir y seguir eligiendo personas incapaces. Dentro de los políticos y sobre todo dentro de los presidentes, la mayoría padecen de esa enfermedad. Y solo te voy a dar dos ejemplos. Podríamos abundar, pero sería mucho tiempo. Uno, el de Manuel Estrada Cabrera, que fue declarado enfermo mental y por eso destituido. Y otro de un personaje que es muy conocido, justo Rufino Barrios. Pero justo el general Rufino Barrios no conocía la historia de su país. Y esto explica que en el libro el patrón de Chamorro, cuente el que justo Rufino Barrios decía que un alemán equivalía a doscientos indios. Te puedes tú imaginar el alto grado de racismo que este presidente tenía, desconociendo que en Guatemala tenemos la virtud de poseer la cultura más grandiosa del mundo, que es la cultura maya. página 500 del libro La cultura maya de Silvanus G. Morley. Entonces decir eso ya es un grave error de desconocimiento. Un grave error de desconocimiento. Y luego una verdadera enemistad con la religión católica. Esto explica el porqué en plena casa presidencial, es decir, detrás del palacio presidencial, donde en principio vive el presidente, en el puro centro, exista la iglesia evangélica central, porque justo Rufino Barrios se dio una parte de la casa presidencial a los futuros creyentes evangélicos. Ya tienes dos ideas del desconocimiento del país. Entonces, si seguimos así, vamos a comprender por qué hay tanto error en la gestión y en el manejo del dinero. Hay mucho ladrón. Y la corrupción, no obstante que es mundial, porque también la hay aquí, pero no a los niveles altísimos de Guatemala, será omnipresente mientras no haya un gobernante correcto, culto, que conozca a su país, que lo quiera y que lo respete. La gente, los presidentes llegan, la mayoría, a apoderarse de nuestras propias cosas, de nuestros dineros, de nuestros impuestos. La mayoría se hacen ricos. Los últimos son ejemplos devastadores. Entonces, el peligro está allí. Analfabetismo, falta de conocimiento de lo que es Guatemala y la enfermedad que se llama paranoia. Estoy resumiendo, ¿no? Imagínate, Osvaldo, pues, de que realmente un país de niños desnutridos, en los cuales los cerebros no llegan a desarrollarse como deberían de ser, un país en el cual la corrupción va en aumento, porque, por ejemplo, pues cuando hablamos nosotros de la corrupción que siempre ha existido, pero los montos que antes se robaban parecen de risa comparado con los montos que actualmente se menciona, se dice que se están robando, ¿verdad? Porque desafortunadamente a veces cuesta mucho demostrar la corrupción. Tú sabes de que tienen una enorme capacidad de demagogia, de mentira, de decir un montón de situaciones. Ahora, el problema que tenemos también, por otro lado, es que realmente cuesta mucho que nosotros como pueblo reaccionemos, porque yo le llamo el suicidio colectivo cíclico, porque cada cuatro años nos convocan a elecciones un sistema perverso, un sistema totalmente manipulado por una ley electoral que verdaderamente no va a permitir que haya representación de los guatemaltecos. Entonces, Osvaldo, ante esa situación, seguimos cayendo en manos de gobiernos enfermos, porque prácticamente se dedican a robar y se dedican a irse pronto, y el que después de mí el diluvio, como decía aquel famoso rey francés, ¿verdad? Lo que venga atrás, que venga, o como dirían allá en los pueblos, el que venga atrás, que arrea, ¿verdad? Pero, ¿cómo rompemos esto, Osvaldo? ¿Cómo nosotros logramos verdaderamente transmitir a los guatemaltecos, transmitir a las personas del mundo que haya esa posibilidad de salir de estos malos gobiernos? Porque tú bien lo decías al principio, gobernantes honestos, íntegros, capaces, que conozcan su historia, que conozcan a su país, harían una tremenda diferencia. Exactamente. Primero, la toma de conciencia del pueblo. Pero esto se hace a través de la lectura, a través de dirigentes honestos, que sepan conducir a nuestros compatriotas, lo cual no existe. Es muy raro encontrar a un político verdaderamente con honestidad. Desde el más pequeño funcionario hasta el presidente, llegan con la idea de robar. Inclusive, el último dijo que había tanto dinero que alcanzaría para que el siguiente presidente pudiese robar. Te puedes imaginar qué descaro, qué descalabro, qué vergüenza. Ese tipo de lenguaje no debería de existir, debería de ser prohibido. Ahora, si la gente tiene quien les guíe, les oriente, y la propia gente tiene conocimiento de nuestro pasado, que ha sido desastroso. Te voy a dar un ejemplo muy triste. Gabino Gaiza fue nombrado por el reino. Y después, Gabino Gaiza firmó el acta de independencia y fue el primer presidente de Guatemala y a causa de ello perdimos Chiapas y Tabasco. Y así es. Y nadie dijo nada. Gabino Gaiza fue nombrado por el reino. Son las bases. El libro se llama La Patria del Criollo. Repito, de Severo Martínez. Español. Dos, el indio. El verdadero guatemalteco. Tres, el ladino. Mezcla de indio y español. Cuatro, el negro, que no es de América Latina, sino fueron aprendidos, atrapados, pescados como animales. En África, el primer barco llevó 300 negros. El barco se llamaba Jesucristo. Ese era el nombre. Y el individuo que tuvo esa criminal idea era una inglesa. Y la reina, en lugar de ponerlo en la cárcel por asesino, por ladrón, por abusivo, lo subió a un grado superior dentro de la clasificación de lo que es la cultura inglesa. Lo subió a Lord. Te puedes imaginar ese crimen. Y después del primer barco, con 300 negros, comenzaron a viajar muchos barcos y se secuestraron 40 millones de negros, de los cuales 20 murieron en el viaje de hambre. Los tiraban al mar y los tiburones seguían el barco, porque tenían comida todos los días. De ahí quedaron 20 que están en todas partes, incluso en Belice. La que, parte nuestra, Belice, fue dada por Justo Rufino Barrios. Hay que leer el libro El Patrón, de Machorro. Además, la independencia no fue tan sencilla porque hubo mucho problema con los indios. Y se llama, el libro también de Severo, motines de indios, levantamientos de indios que se sublevaban y que los mataban. Y luego, el irrespeto a la cultura, lo repito, grandiosa de los mayas que la guardan todavía. En Santo Tomás, Chichicastenango, por ejemplo, donde no hay bancas, sino solamente está la iglesia, van los aborígenes a orar, pero no por Jesucristo, no con la Virgen María, sino con sus dioses, de ellos. Y luego salen, caminan un kilómetro y medio, llegan a una montañita, y ahí está un dios maya que se llama Pascual Abaja, a quien le sacrificionan una gallina y siguen sus costumbres de la pre-conquista. Esto te da una idea grave del asunto. Repito, criollos españoles, indios, ladinos, negros y luego mezcla de indio con negro, zambo. Esa es la base. Ahora, imagínate tú la mezcla. Y esto explica mucho el desentendimiento dentro de nosotros mismos, porque cada quien tiene un pensamiento diferente. Entonces tendríamos que educar a la gente. El analfabetismo es uno de los elementos gravísimos que habría que corregir, como también como también la corrupción que cada vez se agrava en cantidades industriales. eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, Osvaldo. Obviamente, nuestro programa tiene siempre una visión positiva. Así nacimos, así seguimos y esperamos que ese sea nuestro futuro. Claro que cuando nosotros escuchamos pues todo esto que estamos hablando de que bastante viene de nuestra historia que después de 500 años prácticamente seguimos casi igual y después de 200 años 201 de independencia Guatemala sigue esclava, sigue esclava de la pobreza, de la miseria, de la ignorancia, ¿verdad? Porque obviamente cuando yo menciono mire vamos a un próximo proceso eleccionario en el cual ya los ciudadanos se están repitiendo exactamente los mismos errores donde no se discuten planes de gobierno sino que simplemente se oyen canciones, se oyen bulles, se oyen escándalos, el que más divertido saca el jingle es el que más jala a la gente pero mira el más vulgar a veces el más vulgar tenemos que tener prioridades y una prioridad de cualquier gobierno en el futuro tiene que ser la educación tenemos que destacar a nuestro pueblo del analfabetismo y también también del analfabetismo cultural porque mucha gente sabe leer pero no sabe entender o no tiene una cultura Osvaldo nos vamos a tener que ir terminando este programa en un minuto por favor un minuto yo quisiera que tú me dejaras el jugo la esencia del mensaje que después de lo que hemos platicado tú quisieras dejarle a los guatemaltecos tus conciudadanos pienso que habría que leer ojalá se pudiese un libro de Jarari que se llama Sapiens donde él en cada página analiza la historia del mundo él es historiador de la universidad en Israel y habla de todo esto inclusive anunció la crisis de la pandemia y de la enfermedad de la tierra porque ahora actualmente confrontamos varios problemas las pandemias es decir ahora el COVID y vienen otras la enfermedad del mono la enfermedad de la tierra a causa del hombre del hombre porque somos casi ocho billones de seres humanos y cincuenta mil jirafas doscientos cincuenta mil orangutanes doscientos mil lobos es decir la cantidad de ser humano es demasiado grande y habría que tener un control muy exacto de eso si tomamos en cuenta todo ello y otros libros muy importantes incluso en Guatemala se podría lograr que la persona el guatemalteco tuviese conciencia pero con un líder que los guíe correctamente y no que los desoriente porque actualmente es un presidente que desorienta al pueblo y a la gente no sabe qué hacer se imaginan que lo que van a hacer es arrobar y los últimos lo han hecho yo consideraría toma de conciencia Osvaldo nos afortunadamente nos tenemos que retirar muchas gracias por tu mensaje yo creo que la audiencia lo ha captado todos tenemos que tener claro que tenemos que priorizar educación y que nuestros líderes deben de ser honestos y ejemplos de modelos de vida muchísimas gracias Osvaldo por haber estado con nosotros un saludo y recordarte algo si se lucha contra el analfabetismo contra la corrupción la presencia de las maras y la conciencia de que hay que respetar la tierra se lograría mucho y seríamos un país más unido gozando de uno de los lugares más bellos del mundo que es nuestra linda Guatemala muchísimas gracias Osvaldo un fuerte abrazo gracias a todos que nos han estado acompañando esta noche y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva